¿Quién era el presidente? ¿Quién era el presidente en ese momento? Mariano Ignacio Prado. A ver, vamos a recordar algunos hechos de la guerra con España. Vamos a recordar algunos hechos de la guerra con España. Les recuerdo, chicos, que se produjo la llegada de la llamada expedición científica. Era el gobierno de PCEP. Era en el gobierno de PCEP. Se produjo la ocupación de las Islas Chinchas luego de que el gobierno peruano rechazara la presencia de Eusebio Salazar, del enviado por España, del comisario Regio. La flota española hizo acto de presencia en Ica, en el litoral de Ica, y ocupó las Islas Chinchas. Esto conllevó a una crisis que se buscó solucionar con el Tratado Vivanco-Pareja. Pero, chicos, ¿la gente aceptó el Tratado Vivanco-Pareja? Recordarás que no lo aceptó. Hubo un motín, un golpe de Estado, Balta y Prado se rebelaron. Al final cae el gobierno de PCEP y asume el gobierno, y Prado asume la presidencia. Asistimos al primer gobierno de Mariano Ignacio Prado. Muy bien. Se forma la cuádruple alianza. Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Guerra con... Empieza la guerra. Combates de Valparaíso. Combate de Aptau, perdón. Combate de Aptau. Bombardío de Valparaíso. Y finalmente, la última escena. ¿Cómo se llama este combate, chicos, que estamos viendo en imagen? A ver, jóvenes. ¿Cómo se llama? Este combate en imagen, ¿cómo se llama? Este cuadro. Representa nada menos que el combate del 2 de mayo, ¿no? Donde los españoles se dirigen hacia el Callao para bombardearlo. Pero el Callao había sido fortificado. Más de 50 cañones logran poner a raya a la flota española. El resultado del combate también, chicos, es... Digamos, dependiendo de quién los escuches. La historiografía española habla de que el bombardeo fue todo un éxito para la flota española. Ya que la flota española, después de cañonera el puerto, se retiró. Regresó a España, bueno, se regresó en este caso a las Filipinas y de ahí partió a España. Y hay informes, ¿no? Algunos cónsules informan que fue el triunfo español, pero otros informes dicen, no, que el triunfo fue peruano. En este caso, el informe norteamericano sobre esto fue un triunfo peruano. Lo cierto, jóvenes, es de que el peligro de una guerra, ¿no? El peligro de una posible invasión o restablecimiento del poder español en el Perú quedó conjurado. Bueno, ahora, este, habíamos que seguir con el gobierno de Prado. La guerra ha terminado. Prado está a cargo. Prado ha nombrado como ministro de Hacienda al señor Manuel Pardo y Lavalle. Años después, primer presidente civil del Perú. ¿Eh, chicos? Años después, este sería el primer presidente del Perú. Ahora, ¿cuál era la situación? Chicos, uno pensaría de que, ¿no? De que la guerra, bueno, ya, primero que todos sabemos que una guerra es un gasto, es un costo. Cuando empezó la guerra, un poco antes de la guerra con España, se envió una comisión a Europa a comprar armamento. ¿Por qué? Debido que la tecnología bélica estaba cambiando. La revolución industrial, todo eso, había implicado que los cambios en tecnología se dieran. Los barcos de guerra de aquella época ya no eran de madera. Los barcos ya eran de metal. O sea, la nueva tecnología era que los barcos sean de metal. Eso era lo nuevo en tecnología. Estábamos hablando de la presencia de los primeros acorazados, cosa que ya se había visto. Ya se había visto el accionar de los primeros acorazados. Ya se había visto el accionar de los primeros acorazados en la guerra de Crimea, en la guerra de Secesión. Ahora, el detalle, chicos, es que Perú también busca adquirir ese tipo de naves y especialmente artillería para mantener, ¿no? Pero esto tiene un costo. Ahora tú dirás, profesor, pero Perú estaba en su época del boom guanero, de prosperidad. Sí, pero el problema, chicos, es de que el boom guanero, chicos, dependía de los consignatarios. ¿Ya? El boom guanero dependía de los consignatarios, de lo que éstos estuvieran dispuestos a pagar. Pues bien. Punto número uno. Los consignatarios estaban muy interesados, los consignatarios nacionales estaban muy interesados en acabar con la flota española, ya que ésta amenazaba sus intereses. Ahora, de que los intereses de los consignatarios coincidan con los intereses del Estado peruano, es una feliz casualidad. Pero, chicos, ellos aportaron el dinero para comprar el nuevo armamento. Ya tú dirías, bueno, se están jugando porque les comí el negocio. El problema es que los consignatarios dieron el dinero para financiar la guerra a título de préstamo. Ese fue el problema. No lo dieron así, de manera desinteresada, sino este es un préstamo que te estamos dando a ti, ¿no? Estado peruano. O sea, básicamente la cosa es así. Básicamente la cosa es así. Nosotros, los consignatarios, los hijos del país, que manejamos el guano, lo vendemos y le damos un porcentaje al Estado peruano. Ahora que la flota española amenaza nuestro negocio, te pedimos a ti, Estado peruano, que nos defiendas. Para eso te vamos a dar dinero a préstamo para que compres armas y combatas a la flota española, que es nuestro enemigo común. Bueno, el hecho termina a buen puerto, la amenaza de la flota española es conjurada, las islas guaneras siguen en propiedad de los consignatarios, siguen en manos de los consignatarios. Ya, tú dirías, bueno, aquí acabó todo, pero no. Bueno, los consignatarios exigen ahora la devolución de su dinero. ¿Entiendes? ¿Entiendes ahora el problema? Los consignatarios exigen ahora la devolución de su dinero. ¿Eh, chicos? Miren. Bueno, el problema, chicos, que obviamente el Estado peruano se va a estar atado de manos, ¿no? Y aquí vamos, aquí los consignatarios van a plantear, muchas veces en ya no aportar, a modo de ir descontando. Ya, los gastos del Estado peruano, entonces, a ver, vamos a leer la diapositiva. Para financiar la guerra con España fueron muy elevados. El gobierno se vio obligado a implementar las reformas fiscales, que incluían nuevos impuestos a la propiedad, a la industria, al trabajo, a las rentas y a las exportaciones. Es decir, ahora que estamos endeudados, el Estado peruano tiene que apelar a los impuestos, es decir, incrementar más impuestos. Porque había que devolverle el dinero a los consignatarios. Ahora, muchos consignatarios opinaban que, bueno, el Estado está bien, el Estado peruano no puede devolvernos el dinero. Ya, no importa, no hay problema. Simplemente no le pagamos. Las ventas de estos años ya no abonamos al Estado hasta cubrir el importe. Lo cual sigue volviendo al mismo problema. El Estado requiere fondos para funcionar. Así que la única manera es impuestos. La situación llegó al extremo en que se restauró la contribución indígena. Vale decir, se restablece el tributo. Así es. ¿Te acuerdas ese impuesto, esa obligación ominiosa que tenían los indígenas? Bueno, volvió a ser restablecida. Ramón Castilla la había abolido, pero ahora nuevamente. Lo que es peor, jóvenes, es que en muchos de esos impuestos que se crearon, el único que en las provincias, al interior del país, se tomó en afán de cobrar, fue el tributo indígena. En muchas ocasiones, las autoridades se hacían de la vista gorda y optaban por no cobrar los impuestos a los terratenientes, pero insistían en cobrarle el tributo a los indios. Como siempre, la soga se rompía por el lado más débil. Bueno. Ahora, este... Una característica, chicos, es que se buscó implementar en 1967 se hizo algunas modificaciones a la Constitución. Se le trató de dar algún tinte liberal. ¿No? Un tinte liberal. Por ejemplo, queda establecido el voto directo al Parlamento. ¿No? El Parlamento. ¿Qué será? Unicameral. Es decir, ya no habrá Senado, sino una sola Cámara. Y la edad mínima para ser diputado será veintiún años. Esa será la edad mínima para ser diputado. Chicos, en la actual... A ver, pregunta al Salón. Pregunta al grupo. Miren. En mil ochocientos sesenta y siete, la edad mínima para ser diputado es veintiún años. Pregunta. Actualmente, ¿cuál es la edad mínima? ¿Alguno puede decirme? ¿La edad mínima para ser diputado? A ver, el chat, ¿alguno respondieron? Veinticinco. Veinticinco. Muy bien. Así es. Le han aumentado. Cuatro años. Es curioso. En el siglo diecinueve, con veintiún años, podía ser diputado. Hoy en día tienes que tener veinticinco para arriba. Si no, no te secta. Se estableció la libertad de enseñanza primaria. Para la primaria. Es decir, se abogó por una enseñanza. En ese caso puede ser particular. Medi y superior. Se abolió la pena de muerte y se prohibió las torturas. Bueno, al menos en el papel. Es decir, la policía y todo todavía siguen aplicándola. La pena de muerte queda abolida. Acá en el Perú siempre fue una discusión la pena de muerte. Si se debía aplicar o no. Si te das cuenta, desde el siglo diecinueve estaba constantemente en discusión. Aplicamos la pena de muerte. Había siempre paraban discutiendo. Liberales y conservadores se enfrentaban. Y contrario a lo que solemos creer, la postura era ambigua en ambos bandos. Habían conservadores que exigían la pena de muerte, cosa que era esperable. Pero también daba la sorpresa que muchos conservadores se oponían por cuestiones religiosas. Los más religiosos estaban en el bando conservador. Pero paradójicamente ahí se oponían a la pena de muerte. Algunos, los más fanáticos, los más religiosos. Otros, en cambio, se exigían. En el bando liberal, igual. Había liberales que por cuestiones políticas se oponían a la pena de muerte. Pero otros liberales, por ejemplo José Galvez, lo consideraba como algo necesario para mantener el orden. Bueno, en fin. El tema siempre fue cuestión de debate. Sin importar la tendencia política, siempre fue cuestión de debate. A todo esto se produjo la rebelión de Tupac Amaru III. Esta insurrección se dio en la provincia de Puneña de Huancané. En Puno. La provincia de Puneña de Huancané. ¿Por qué? Bueno, muchachos. A ver, ¿por qué razón? Bueno, la respuesta es esta. El tributo indígena. Chicos, a ver, no es que la gente se oponía. En realidad, para ser justos. Primero, ya es bien sabido que a nadie le gusta pagar impuestos. Eso es bien sabido. Ya no, eso no te vamos a mentir. Sería absurdo que lo neguemos. Sabemos que a nadie le agrada pagar los impuestos. Y esto se vio desde que tenemos memoria. Ya la población se negó. Ya hubo oposición, todo esto. Bueno. Pero, caballero, se dieron los impuestos. Acá, lo ideal, lo ideal sería que ya. Bueno, ya que nos van a cobrar impuestos que le cobren a todos. Lo ideal es que le cobren, número uno, a todos. Aquí nadie se salva. Número uno. Igualdad para todos. Número dos. Que el impuesto esté en proporción a la riqueza. Es decir, que los que tienen más pagan más. Los que tienen menos pagan menos. Son un porcentaje. Que sea por proporción. Un porcentaje. Ya. Si los impuestos se fijasen de esa manera. Ya. O no. Y más aún, que fuesen impuestos indirectos. Es decir, que la población no lo sienta directamente como pago. Por ejemplo, el IGB. Que la población, este. Todos saben que está pagando impuestos. Pero no lo resiente de manera directa. No lo resiente de manera directa. Ya que viene en el precio del producto. Ya. Si se dicen esas condiciones. Es muy probable que, bueno. La oposición de la población. No fuese tan alta. Pero. El problema viene cuando tú fijas impuestos. Y quien es los únicos afectados. Va a ser la mayor parte de la población. Y sobre todo los de condición bajo humilde. Y más aún si es una cuestión étnica. Tal como fue el tributo indígena. Juan Bustamante se alzó en armas. Por esto. Se hizo llamar a sí mismo Tupac Amaru III. La rebelión se opuso. Ahora. Algunos políticos conscientes de que el tributo indígena ya era un abuso y un absurdo. Trataron de maquillarlo. Con el nombre de contribución personal. ¿Me entiendes? Trataron de maquillar. Es decir. Vas a pagar. Tú no vas a pagar tributo. Vas a pagar tu contribución personal. Es decir. El impuesto será cobrado por cabeza. El problema es que cuando caes en cuenta que los únicos que pagan son los indios. Ahí se vuelve un problema. Si la contribución personal fuera ya para todos. No habría existencia. Le quitarías el argumento. Pero no. Acá van a pagar solo los indios. Así que. La rebelión estalló. La rebelión estalló. No había marcha atrás. La situación de los campesinos indígenas en la república es insostenible. Un buen porcentaje de ellos. Más que en la colonia. Ha pasado a condición servil. A ello hay que sumarle la ignorancia. ¿No? La ignorancia y el desprecio que sufrían por parte de los gamonales. Las autoridades. Las autoridades. Y las autoridades políticas religiosas. Ese era el problema, chicos. Al respecto, un observador español de la época planteó de que paradójicamente la población indígena tuvo más derechos en la colonia que en la república. El siglo XIX. Esa fue una de las paradojas. Y fue una de las razones por la cual a principios de la república muchos indígenas se oponían a la república y añoraban el gobierno colonial. Es que durante el periodo colonial se le concedió varios derechos a los indígenas. ¿Ya? No a todos, pero sí a un sector importante. Se le dio privilegios, derechos. Pero en la república no. Todo eso quedó abolido. Y a todos los indígenas se les sometió al pago del tributo. Bueno, esa es la situación en el momento. Bueno. Y esto nos lleva ahora al gobierno de José Balta y Montero. De 1868 a 1872. Balta. Bueno, una afiméris de Balta, ¿no? Político peruano, militar y político. Ocupó la presidencia entre 1868 y 1872. En realidad fue un golpe de estado que hizo que sacaran a Prado. Durante su gobierno se firmó el contrato Dreyfus para la explotación del guano. Celebró grandes empréstitos en Europa, con los que inició un ambicioso programa de construcción de obras públicas. Esta diapositiva, chicos, resume al gobierno, resume en buenos términos, al gobierno de Palta. Queda bien resumido. Lo más resaltante del gobierno de Balta es la firma del contrato Dreyfus. ¿Ya? Que significa el fin de la era de los consignatarios y el inicio del monopolio del estado peruano sobre el guano. Eso lo vamos a discutir más adelante. Paso a paso. ¿Ya? Y también porque se empieza la construcción de obras públicas. Pero sobre todo, la construcción de los ferrocarriles. Una de las mayores obras, ¿no? Una de las mayores obras de ingeniería del siglo XIX que se dio en el Perú. Que fue la esperanza para llevar al Perú al desarrollo. Pero que lamentablemente fracasó estrepitosamente. Luego vamos a ver por qué fracasó. Ojo, la idea de construir ferrocarriles no era mala idea, porque acaso era muy buena idea. Pero sí es que los foros llevas de manera adecuada. ¿Ya? A ver. Balta se ciñó la banda presidencial el 2 de agosto de 1968. Ya. Desde un primer momento señaló que es prioritario la alianza entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, evitar el enfrentamiento entre el gobierno con el Congreso. ¿Te suena familiar? Si te suena muy familiar es que, muchachos, las cosas no han cambiado hasta el día, ¿no? El típico enfrentamiento. Ejecutivo-Legislativo. Presidente versus Congreso. Típico. Los últimos, ¿no? No hemos... Han pasado más de cuánto. Han pasado más de 150 años y seguimos en las mismas. Entonces, la alianza entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ya es lo que se requiere. Para lograr el equilibrio en la nación. ¿Ya? Para lograr el equilibrio entre ingresos y egresos. Eso es lo que hay, lo primordial. Había que reformar el sistema aduanero. Promulgar la ley y promulgar la ley de los ferrocarriles. Entonces, todo ello era necesario. ¿No? Como entonces, en resumen. En resumen, chicos. Malta se preocupó por obtener recursos para el Estado peruano. Para ello va a suscribir un contrato. Dreyfus, que lo vamos a ver más adelante. Para poder, de esa manera, tener los recursos para llevar a cabo sus ambiciosos proyectos. Y en este caso, la obra son de los ferrocarriles. En la fotografía vemos una foto de un ferrocarril de la época. Aunque esto ya es posterior a la posguerra. Donde se lee, se no, movimiento y huelga. Bueno, las huelgas, que es los sindicatos de aquella época. Aunque eso ya es foto ya más del siglo XIX, más del siglo XX ya. Ahora, vamos a ver. Gobierno de Malta. Chicos, Malta asume la presidencia. Así que, primeros días, problemas, como siempre. ¿Cuál es el problema? Crisis económica. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la mala manera como se negocia el guano. Que es la fuente de ingresos del Estado peruano. ¿Ya chicos? En las últimas décadas, en el último par de décadas, el guano había sido la fuente de ingresos. Le habíamos apostado todo a un solo producto. El guano. Y ese fue nuestro error. Mientras que lo ideal es diversificar, aquí todo se centraba en guano. Solamente se centraba en el guano de isla. A la derecha tenemos un cartel de una empresa ingresa que vende guano. ¿Ya? Que vende guano. El Estado peruano se ve en la necesidad de incrementar sus ingresos. Pero chicos, ¿quiénes controlaban la venta de guano hasta ese momento? Hasta que el momento que Balta asume la presidencia, ¿quiénes controlaban el negocio del guano? ¿Te acuerdas? A ver. ¿Quiénes son los que controlan el negocio del guano? No son más que los consignatarios. Los consignatarios eran los que hasta ese momento controlaban el negocio del guano. Y eso, jóvenes, les había dado el poder. Los consignatarios tenían en sus manos el poder de cortarle los ingresos al Estado peruano. O sea, poner en jaque al gobierno. Los consignatarios lo sabían y estaban bien organizados para responderle al gobierno. Balta se vio entonces entre espada y pared. Tenía que tomar una decisión y quitarle el poder a los consignatarios. Y lo hará. El objetivo de Balta es recuperar el guano como fuente de ingresos para el Estado peruano. Bueno, vamos a ver. Ahora, un hecho interesante. Bueno, eso vamos a ver después qué pasó. A ver, vamos a ver, chicos. Vamos a ver hasta aquí. Hasta ese punto vamos a ver algunas preguntas. Ya, jóvenes, dejamos de compartir esto. Dejamos de compartir. Y vamos a desarrollar algunas preguntas del curso. A ver. Acá está. Ya. A ver, chicos. A ver, vamos un ratito. Voy a descargar la diapositiva. Ya. A ver. A ver. Gracias. Ahora sí. A ver, chicos, vamos a ver las preguntas, las separatas. A ver. La dirigida 22. Nos habla de la guerra con España, ¿no? A ver, chicos. Causas de la guerra con España. A ver, ¿cuáles son? A ver. Las compañeras dicen también. A ver. Interés del Estado español por el guano peruano. Sí, es válido. Incidente, no. Esa es forma. Indique las causas. El incidente de Talambo es el pretexto, es un pretexto, no es una causal válida. La formación de la cuádruple alianza ya está en mar... No es una causa toda, no es una causa. ¿Por qué? Porque ya está enmarcado dentro del conflicto ya. O sea, ya el conflicto estaba dando. La respuesta es la respuesta es la D. Solo la primera. ¿Ya? Tienen que... A ver, ¿dónde está para marcar? Acá está. Ya. Solo la D. Solo la 1. Ya. Este... Chicos, a ver. Ahora sí, más partidos. A ver. El conflicto con España. El conflicto con España. Pueden ver la imagen, ¿no? Están viendo la diapositiva. El conflicto que enfrentó Perú-España en 1865 destaca el interés español por apoderarse de los recursos de la isla Chincha, exigiendo al Estado peruano el reconocimiento de la deuda externa y la imposición de un comisario regio en nuestro territorio. No obstante, el Perú recibió el apoyo de Chile-Ecuador formando la Cuádruple Alianza. Ahora, ¿la razón del apoyo de estas naciones radica en qué? Defender los territorios sudamericanos al imperialismo colonial, la necesidad de conformar una federación, la integración, la integración sudamericana a la doctrina de Monroe, el interés de estas naciones a restaurar la confederación de los Andes. A ver. La número 2. A ver, ¿cuál es la respuesta? Muy bien. Muy bien, señorita. La letra... Excelente. Veo que han acertado. La letra A. Chicos, es que en el siglo XIX, las potencias europeas estaban iniciando o reiniciando su proceso de expansión. A ver, acá tenemos este... A ver. ¿Pueden ver la diapositiva que estoy enseñando, chicos? Confirmen, por favor. Sí, ya. Ok. Ok. Entonces, chicos, se buscó... Esta es la Cuádruple Alianza. Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Chicos, la Cuádruple Alianza. La idea era evitar que la flota española tuviera un punto de apoyo en la costa. Digamos. La tres. ¿Qué significó para el Estado peruano el resultado del combate del 2 de mayo, producido en 1866? ¿Y qué se muestra en la imagen? A ver, chicos, la número tres, ¿qué me pueden decir? A ver. En la imagen. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa el combate del 2 de mayo? ¿Qué importancia tuvo? A ver, la C, ¿no? Chicos, a ver. A ver, ¿qué significó para el Estado el resultado del combate del Callao el 2 de mayo de 1866? A ver, la alternativa A, la bancarrota fiscal debido al fuerte endeudamiento. No, no, eso ya es consecuencia tardía. Lo que se va a ver en el gobierno de Balta. Lo que se va a ver en Balta y en Pardo. Muy bien. La letra B. La destrucción del puerto del principal Callao y el perjuicio de... No, chicos. Les recuerdo, el Callao no fue destruido. El Callao logró defenderse. ¿Ya? El Callao logró defenderse. El daño no fue muy grave. El daño que recibió el Callao no fue nada, no fue muy grave. Y esa es la razón por la cual el observador norteamericano que estaba acá informó a su gobierno de la victoria peruana. Declaró que los daños habían sido mínimos a la infraestructura, pero en comparación a los daños a la flota española, que eran muy altos. El triunfo del gabinete de los talentos, presidido por Manuel Parro y Lavalle. Chicos, les recuerdo que el gabinete de los talentos fue presidido por el doctor José Galvez, quien muere precisamente en el combate del 2 de mayo. Cuando una granada que iba a cargar un cañón cayó accidentalmente y provocó la explosión de los sacos de pólvora que estaba cerca. Otros dicen que fue un impacto de una granada española, pero bueno. La letra D, en cambio, nos da un panorama más interesante. Así es. La consolidación definitiva de la independencia política del Perú respecto a su ex-metrópolis. Chicos, es que con este combate España ya no puede decir nada. Ya no puede... La independencia ya es incuestionable. ¿Me entiendes? La independencia del Perú es incuestionable. España reconoce y acepta la independencia totalmente, ahora totalmente. Número dos, deja de cobrar simplemente la llamada deuda de la independencia, desaparece. Ya que como ahora hay un triunfo militar, ya España ya no puede cobrar ninguna deuda. Entonces, jóvenes, esta vendría a ser la respuesta. Ya, muy bien. Cuatro. A pesar de la victoria peruana en la guerra contra España, la situación económica del Perú se vio perjudicada. ¿Por qué? Ya. Esto ya entramos al tema que hemos estado hablando en el día de hoy. Chicos, ¿por qué se vio perjudicada la economía peruana? A ver, ¿por qué? A ver, chicos. Miren, un detalle curioso, y esto lo vamos a ver en balta y en pardo. A ver, este, primera pregunta. A ver, ¿podríamos responder, jóvenes, de manera directa? La letra A dice, altos gastos militares. Sí, podría ser una respuesta tentadora, pero hay que analizar. Analicemos la pregunta. Chicos, primera pregunta, y quiero que lo contesten todos. ¿Cuál era la principal fuente de ingreso del Estado peruano para el siglo XIX? Para esta, ¿cuál era la principal fuente? A ver, analicemos. ¿Cuál era la principal fuente? El guano. Muy bien. El guano era la principal fuente de ingreso para el Estado peruano. Bueno, ok, perfecto. El problema del guano es que está en manos de los consignatarios. Hasta ahí vamos a un problema. Pero el otro problema, chicos, es de que, si se han dado cuenta, para el siglo XIX aparece la competencia, el salitre. En el siglo XIX aparece, en la segunda mitad del siglo XIX aparece su competencia, el salitre. ¿Ya? El salitre tiene presencia en el mercado internacional. Chicos, ¿qué pasa cuando...? A ver, fue una pregunta de economía. Así es. El Perú tenía los dos, pero el Perú tenía consignación sobre el guano, no sobre el salitre. Pero igual, así tengas los dos productos, la pregunta es, ¿Qué pasa cuando...? ¿Qué pasa cuando...? A ver, en economía se le llama a este... ¿Qué pasa cuando un producto... ¿Qué pasa cuando un producto puede reemplazar a otro? En economía lo habrán estudiado. Bienes, ¿no? El tema creo que eran bienes. El tema de lo que son bienes. Hay bienes que pueden ser reemplazados fácilmente. Bienes complementarios, ¿no? Bueno, complementarios, no, no es complementarios. Complementarios es cuando se... Complementarios sería, por ejemplo, harina al azúcar para la panadería, por ejemplo. Ya, este... Bienes sustitutos, ¿no? Los que son sustitutos, pueden ser sustituidos fácilmente. Bienes, así es, de sustitución. Ejemplo. En el mercado internacional, tengo, por un lado, el guano, que es un fertilizante, y cuyo precio es alto. Pero miren, acaba de llegar otro producto, que también es fertilizante, y tiene lo... y cumple los mismos requisitos que yo quiero. ¿No? Y que da el mismo resultado, pero que es más barato. Así que yo, el granjero que debo... estoy obligado a comprar el fertilizante, compraré el fertilizante más barato, pero que me rinde igual. En este caso, el salitre. El salitre estaba empezando su extracción. Todavía no estaba sujeto a las reglas del guano. De hecho, será pardo, será pardo el siguiente gobierno, después de Balta, quien va a tomar cartas sobre el bar, sobre la salitre. Balta no las toma. El salitre estaba empezando a ser explotado en las salitrenas de Tarapacá y Antofagasta. Era un producto nuevo, que el Estado tiene desconocimiento en ese momento. Así es. Bien de sustitución, muchachos. Así es. Bien, buenos ejemplos han dado, chicos. Muy bien. Eso me imagino que ustedes... Me imagino que ustedes habrán estudiado esto en economía. En economía se ve este detalle. Entonces, vamos. ¿Qué pasó aquí? Un ratito, chicos. A ver, vamos a borrar esto. Ahora sí. Aquí la respuesta sería la letra de... La presencia del salitre en el mercado internacional. Pero, ¿tan fuerte fue el golpe del salitre? Sí, fue muy fuerte el golpe. Profesor, ¿pero Perú lo produce? Sí, Perú lo produce. Pero también lo produce Bolivia. ¿Sí, chicos? Muy bien. Está bien, chicos. Me agra... Un consejo, chicos. Economía es un curso agradable, que quiero que estudien también. ¿Ya? Te ayuda a comprender bastante en historia. Esta parte que estamos viendo, que es la guerra que es previo a la guerra del Pacífico, te vas a percatar que, miren, los temas que vamos a ver desde la progería falaz y prácticamente todo el siglo XX están relacionados a las cuestiones económicas. Siempre va a ser la economía lo que va a mover todas nuestras acciones. El guano primero, luego viene el salitre, luego viene el caucho, ¿ya? Luego viene el caucho, luego viene el algodón, la caña, la caña y el algodón, ya jóvenes, la temprana y la sustitución de importaciones, la sustitución de las importaciones que hicimos durante las guerras mundiales y lo que... cosa que paradójicamente aceleró el crecimiento de las ciudades, es decir, la migración, el declive, el declive de los precios en la agricultura que provocó una crisis severa en el campo, ¿ya, chicos? Y que al final, este, ¿no? Y que los terratenientes, los gamonales, en este caso, quedaron desfasados, ya que ellos seguían con el método de producción semifeudal en contra de la producción ya industrial, o industrialización del campo. O sea, esa parte económica, este, chicos, influye bastante en la economía, en el desarrollo de nuestra historia. ¿Cómo la aparición de un producto, salitre, pese a que está en territorio peruano, le da una estocada mortal al guano? Una estocada terrible. El precio del guano ya no puede seguir subiendo ante la competencia de un producto sobre el cual el Estado no tiene control, al menos no de momento, porque, ojo, después de balta, el que asume es pardo. Y pardo sí va a tomar como se dice, va a tomar el toro por las astas y va a empezar a controlar el salitre al punto que lo va a querer nacionalizar para que también sea parte del monopolio. En pocas palabras, el siguiente presidente pardo va a decir ya, ya tengo el guano aquí, ahora quiero tener el salitre acá. Ya está, ya me agarré los dos productos. Y ahora sí puedo seguir a flote. Pero no se pudo, porque antes de los cinco años estalló la guerra con Chile. Y ahí perdimos guano y salitre. Bueno, más que todo salitre. Guano conservamos de cierto modo, pero ya no era como antes. ¿Ya? Bien, entonces. A ver, chicos. Cinco. Culminada la guerra con España, el presidente Prado logró una imagen de gran héroe nacional por habernos otorgado la segunda independencia. Pero tras ello, las críticas de su gobierno fueron muy fuertes, siendo tildado de tirano por los congresistas del bando conservador y recibiendo protestas sociales como la de Juan Bustamante o Tupac Amaro III. ¿Por? Ay, chicos, ¿cuáles fueron las causas? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? A ver, las cinco. A ver, abusos cometidos sobre la población, explotación de tierras que eran sujetos, rechazo, caída del precio de la lana en los mercados europeos. la A. Muy bien. La letra A. Así es. Exacto, el tributo, contribución. Este, chicos, a ver, quiero que se den cuenta de este detalle. A ver, voy a decirle este. miren este detalle. ¿Quiénes tildaban de tirano a Prado? ¿Los liberales o los conservadores? ¿Quiénes son los que tildan de tirano? Los conservadores, ¿no? Y eso es paradójico porque Prado es liberal. Prado representa al gobierno liberal. Es un gobierno liberal. Pero los conservadores se han puesto tácitamente al lado de la disporación indígena en este momento. Estos chicos, estos jóvenes, quiero que entiendan, la política es así. ¿Ya? Independientemente seas conservador, liberal, derecha, izquierda, independientemente, siempre al momento de encontrarle un punto débil del gobierno lo van a tomar. No interesa si ese punto débil venga de donde venga, ya sea venga del mercado internacional o de la misma población. Es prácticamente, eso es algo que se da. Y la segunda lección que sacamos así, chicos, que independientemente del gobierno, sea de cualquier tendencia, la población siempre sale perdiendo. Esa es la segunda lección que sacamos de esto. Imagínate, cualquiera hubiera dicho que bueno, un liberal se preocuparía más por el pueblo, pero no, mira, siendo liberal, paradójicamente, con los liberales se dieron los mayores problemas. Se dieron más problemas a la población indígena con los liberales que con los conservadores. Ya. Un detalle que sí quiero hablar, voy a aprovechar esto, chicos, es esto. La lana. Esto lo vamos a ver después de la guerra del Pacífico, pero te voy adelantando. El Perú vive, vivió, bueno, todavía, todavía, en cierto modo, chicos, vivía, por ejemplo, del guano, pero el guano era de la costa. La sierra, sobre todo la sierra sur, vivía de la venta de lana, de lana de auquénido. La lana de auquénido tenía un alto precio en el mercado internacional. Ahora, tú dirías, bueno, profesor, eso es bueno, por lo menos le resuelve la vida a los campesinos. No, esa es la parte mala. El problema era de que muchos comerciantes se aprovecharon de esto engañaban a la población indígena, les hacían pagos por adelantado con sumas irrisorias, muy bajas, y obligaban a los indígenas a venderles solo a ellos. Y de esa manera ellos abastecían a los mercados europeos con precios altos. Es decir, le pagaban una miseria a los propios campesinos, pero vendían a precios altos al exterior. No había una adecuada forma de organizar el comercio. Y eso, jóvenes, va a ser motivo de rebeliones ya entrado el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX. Bien, seis. Situación económica del Estado peruano durante el gobierno de Balta. A ver, chicos. Presentó la siguiente realidad presupuestal. 1868. Chicos, una pregunta antes que nada. Déficit es falta dinero o sobra dinero. Falta, muy bien. Ok. En 1868 nos faltó, tuvimos un faltante de 18 millones 953 mil soles. Yo sé que algunos de ustedes me van a decir, profesor, 18 millones, 17 millones, 7 millones, no hay mucho dinero para un país como el Perú. Obviamente, actualmente, esa suma es una propina para un país como el Perú. Sería como una propina, una bicoca. Pero el problema, jóvenes, es que para el siglo XIX, para que entiendas el contexto del siglo XIX, agrégale un par de ceros más a la cifra. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es el verdadero monto en moneda actual. Agrégale un par de ceros. ¿Ya? Y ahí vas a ver el golpe, el golpe que sufre la economía peruana. En 1879 el déficit fue de más 17 millones. En 1870 bajó. En el 71 y 72 no hubo presupuesto. No hubo porque no se quiso informar a la población. estábamos entrando en crisis económica. Y mejor, ¿no? De lo expuesto en el cuadro anterior podemos concluir correctamente que la situación estuvo crítica antes del combate del 2 de mayo. El guano se fue reduciendo pero fue reemplazado por el salitre. La crisis económica fue progresiva y está relacionada al contexto político. Si no hubo presupuesto fue porque se priorizó el pago de la deuda externa e interna. Chicos, por favor, ¿cuál es la respuesta de las seis? A ver, jóvenes, respuesta de las seis. A ver. Chicos, a ver, este, miren. Quiero que entiendan. A ver, lo voy a poner de una manera que lo entiendas. Vamos a ver. Este año ustedes, este año ustedes, sus padres les dio un determinado monto de dinero pero cuando terminó el año terminó faltándote digamos no, terminó faltándote 1800 soles. O sea, terminaste debiendo 1800 soles. Al año siguiente terminaste debiendo 1700 soles. Al año siguiente solo terminaste debiendo 700 soles. Y los últimos dos años has preferido ignorar porque ya no quieres enterarte cuánto debes. así es, la C. Entiendes que cuando la palabra, chicos, la palabra que todos los políticos, que todo economista odia, déficit. ¿Ya? La palabra que todos odian, el déficit fiscal. La falta de ingresos. Si tú eres político en aquellas, si tú eres un político, ese término, jóvenes, este, puede ser la ruina de tu carrera. Si alguno de ustedes se anima a estudiar economía y algún día llega, llega ministro de economía, esa palabrita así como va a retumbar en tu cabecita cada rato. Va a retumbar a cada momento. Ya está. A ver, joven, las siete, las siete, vamos a ver, todas las siete. A ver, un ratito, chicos. Para, ah, sí, esto ya, dejamos de compartir, chicos, para responder a las siete, dejamos de compartir y regresamos a las diapositivas. ¿Ya? Regresamos a las diapositivas. A ver, chicos, por favor. Hemos dejado compartir. ah, sí, verdad, este, un breve primer, antes que me olvide, un breve repaso al tema de guerra con España, que por alguna razón lo han puesto como tema del día de hoy, pero bueno, este tema lo vimos la semana pasada. Un breve repaso, ya, chicos, a la guerra con España antes de volver, antes de ver, este, al, antes de, antes de ir y ver, antes de ver, ya, a ver, primero, a la pregunta, ¿a quién gobernaba el Perú cuando se inicia la guerra con España? La respuesta es Juan Antonio Peset, ya, este hombre, él gobernaba, él es el vicepresidente de, Miguel, del presidente Miguel San Román, o sea, muere Miguel San Román, el presidente Miguel San Román, e inmediatamente asume Peset, ya, Peset es el que asume, no inmediatamente, ya que anteriormente a él estuvo Castilla, asume Peset. En su gobierno estalló la guerra hispano-sudamericana, que va a enfrentar a España contra Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, se produjo cuando llegó la expedición científica a las costas del, a las costas del Pacífico en América del Sur. El pretexto que inició todo fue el incidente de Talambo, chicos, el incidente de Talambo fue lo que inició todo el pleito y que le valió a la, a la flota española, le dio el pretexto ideal a la flota española de tomar, apoderarse de las Islas Chinchas, ¿no? España mandó al comisario regio Eusebio Salazar, que obviamente fue rechazado, por eso los españoles aprovechan eso y toman las Islas Chinchas, se apodera. Acá tenemos la ocupación de las Islas Chinchas, un cuadro alusivo a la época. Se firma el tratado Vivanco Pareja, ¿ya? Pero este tratado es lesivo a los intereses peruanos, ¿por qué? Mira, Perú paga una indemnización de tres millones de pesos, el Perú reconoce que pagará la deuda de independencia, Perú acepta un comisario regio nuevamente y la bandera de ambos países serán desagraviadas. Obviamente todo esto fue rechazado, hubo rechazo y se produjo el golpe de estado de Mariano Ignacio Prado y lo que hemos visto, su gabinete, y eso es lo que hemos visto el día de hoy. El gabinete de los talentos liderado por José Galvez, ¿ya? Liderado por Galvez, ¿ya? Y acá tenemos la presencia de Pardo que es el ministro de Hacienda que usted me ha tratado. Se forma la Cuádruple Alianza, ¿eh, chicos? Se produce la captura de la Covadonda, barco de español por parte de la flota chilena. Se da el combate de actao donde la flota dominada peruano-chilena se enfrentan a la flota española, ¿ya? Los españoles en venganza bombardean Valparaíso y luego se dirigen aquí y se enfrentan a la a la escuadra peruana en el combate del 2 de mayo donde la artillería peruana logra batir a la flota española. ¿Ya, chicos? Muy bien. Siempre recordando ese último punto. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Ya, continúo, chicos. Muy bien. Entonces, Valta tiene que enfrentar la crisis económica, ¿no? La situación está terrible. La crisis ha empezado. Y para agravar la situación, chicos, y para agravar los problemas, mira cómo es cuando ya tenemos un problema. Cuando ya hay problemas, tú piensas que no nos va a ir peor. No, siempre algo más sale. Algo más. O sea, ya estábamos al borde, estábamos así. Estábamos hundiendo y del cielo nos cae una piedra para hundirnos más todavía. Terremoto en Arequipa, Cagna, Iquique. Terremoto que desemboca con la formación de un tsunami que arrasa las puertas de Arica, Moyendo e Islay. Este es un dibujo de la época. Tal como lo vio un testigo de la época y lo plasmó. El tsunami que destruyó el puerto de Arica. Hay testimonios. El capitán de un acorazado, un acorazado, en el puerto de Arica habían tres barcos norteamericanos, tres acorazados, tres, ¿no? Tres acorazados. Uno de ellos, un monitor norteamericano, el capitán, fue testigo del tsunami. Chicos, por una pregunta de cultura general, ¿dónde es más peligroso que te agarre el tsunami? ¿Mar adentro o en la playa? ¿Dónde es más peligroso el tsunami? ¿Mar adentro a bordo de un barco o en la playa? En la playa. Los que están a bordo de un barco, paradójicamente, no sienten el tsunami. O en su defecto sienten como el barco se eleva y se baja, nada más. Eso es todo lo que siente. El poder destructivo se ve en la playa cuando se levanta esta ola. El capitán norteamericano en su informe cuenta que vio cómo estaba cerca de la costa y el tsunami pasó por encima de ellos. Perdón, pasó por debajo de ellos. Su barco se elevó. Vio cómo la ola se formaba y cómo entraba al puerto. Ante sus ojos vio cómo el otro acorazado norteamericano que estaba en el muelle fue levantado literalmente en peso y estrellado contra las rocas. Otro barco de guerra peruano terminó, creo que fue la Purímac, el barco de guerra peruano a Purímac. Fue llevado hasta un par de kilómetros tierra adentro. Chicos, fue un daño terrible. Esta es una fotografía de la época. Así quedó el lugar. Antes había una pequeña ciudad. Antes estaba el balneo de Arica y esto es todo lo que queda, chicos. No, Arica todavía no era parte de Chile. Estamos en el gobierno de Balta. Miren nuevamente, estamos, esto ocurrió once años antes, esto ocurre once años antes de la guerra del Pacífico. Once años. Así quedó el lugar, ¿qué te parece? Entonces, jóvenes, si ya de por sí estábamos en crisis, ahora no hay duda, la situación llegó al límite. ¿No? Balta necesita dinero con urgencia, no importa dónde, la cosa que necesita fondos. Y se le ha ocurrido un buen lugar donde obtener los fondos. Una buena manera. Para ello, tiene que deshacerse de un grupo de personas. Miren, la situación es esta. Sucede que Balta ha encontrado una manera de agenciarse recursos para el Estado peruano. Y de pasadita, perjudica a sus enemigos, en este caso a los consignatarios, ¿no? Que los consignatarios se hagan perjudicados es una feliz casualidad. Pero bueno, entonces, chicos, se desacuerda la firma del contrato Dreyfus. Así es. Se va a firmar el contrato Dreyfus. El Estado peruano va a suscribir como dueño y propietario del guano. Suscribe un acuerdo con la casa judeo-francesa Dreyfus. Muy bien, chicos. Aquí tenemos. Esto es una caricatura de la época, ¿ya, chicos? acerca del contrato Dreyfus. La firma del contrato. Suscrito en París el 5 de julio de 1869. El Perú es representado nada menos que por el ministro de Hacienda, don Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola será nuestro representante, ¿ya? Será quien represente al Estado peruano en las negociaciones. Por parte de la casa Dreyfus, su representante es el titular Augusto Dreyfus. Su representante es el titular, el señor Augusto Dreyfus, que ven en imagen. Que ven en imagen. Bueno, el contrato ha sido suscrito. Pero, ¿de qué trata el contrato? Vamos a partir de la idea, chicos, que el guano le pertenece al Estado peruano. Por lo tanto, para firmar el contrato Dreyfus, lo primero que hace el gobierno peruano es dar por terminado los acuerdos que tenía con los consignatarios. A ver. Como les decía, chicos, el Estado como dueño del guano ahora va a dar por terminado sus vínculos comerciales con los consignatarios. ¿Por qué? El Estado peruano pone como pretexto de que los consignatarios no están abonando los montos que se requiere. O sea, no están pagando. Y si lo hacen, lo hacen con retraso o ponen muchos pretextos para demorar el pago. Ponen muchos pretextos para demorar los pagos. ¿Entiendes? Comprenderás que los consignatarios vieron a esto un problema, vieron el problema con desesperación. Ah, sí, Piedro la fue, Piedro la, años después sería presidente del Perú. Muy bien, sigamos. Ahora, con el contrato Dreyfus se cree, el gobierno cree que ha salvado al país de la bancarrota. Imagínate, al día, imagínate, el gobierno informa, muchachos, se acabaron nuestros problemas. Hemos resuelto el problema económico. ¿Cómo? Con el contrato Dreyfus. A esos dividores que eran los consignatarios, que vivían a costas del Estado peruano, ¿no? Extrayéndole sus recursos para luego venderlos al exterior y no darnos nuestra parte, la parte que le corresponde al Estado. Es más, se habían dado, habían tenido la osadía de cobrarnos por las armas que se compraron, que cobraron para defender sus intereses en la guerra con España. No, señores, les hemos quitado el guano y lo hemos, nosotros, hemos, el Estado peruano le ha alquilado, o mejor dicho, ha cedido la venta de guano a la casa Dreyfus. Es decir, ahora el Estado peruano es un monopolio, el guano es un monopolio, solo hay un ente que está, tiene la autorización de explotar el guano y ese ente se llama la casa Dreyfus. Muy bien, con esta presentación Dreyfus anuncia que el Perú se ha salvado de la bancarrota. Muchachos, los hemos salvado. Tenemos acceso nuevamente a los grandes empréstitos porque nuestro aval es la casa Dreyfus. Dreyfus va a avalar todo préstamo al Estado peruano. La garantía de ese préstamo, la venta del guano. Hay un problema con el guano. Chicos, el guano es un bien renovable, es cierto, pero, pregunta, ¿se renueva rápidamente? ¿Tú qué dices? ¿Se renovará rápidamente? ¿Se renovará rápidamente? No, demora. Ese es el problema. Los políticos son políticos, no son técnicos. Ellos no son técnicos. Muchas veces, chicos, los políticos piensan de una manera y los técnicos de otra manera. y te pueden, ojo, te pueden y te pueden engañar y manipular económicamente. Te pueden decir que un producto se está agotando o está escaseando o es abundante. En este caso, los políticos de la época creían que el guano no se iba a agotar, que había grandes cantidades de guano y que no se agotaría. Así creían los políticos. Chicos, así creían los políticos de este periodo. No habían visto que también había competencia el salidre. No veían al salidre como una competencia. Pero bueno, sigamos con esto. Los acuerdos más importantes de este contrato se establece lo siguiente. Punto número uno. Dreyfus se compromete a vender dos millones de toneladas de guano. La casa Dreyfus se compromete. Va a vender dos millones de toneladas de guano. El importe de la venta que ascendía a 73 millones de soles. La casa Dreyfus entregaría dos millones de soles como anticipo y cada mes 700 mil soles. La casa Dreyfus asumía el pago de los intereses de la deuda externa que ascendían a 5 millones de soles. Chicos, en pocas palabras Dreyfus pagaría nuestra deuda externa con el tiempo. Eventualmente el producto de ahí es sin deuda. Ese era el contrato Dreyfus. De pronto el Estado peruano sintió que volvía a tener dinero. ¿Ya? Bueno, para todos casos chicos va a haber intereses ¿No? De nuevo la cosa es que con Dreyfus la economía nuevamente siente una reactivación es como si nuevamente todo se equilibrara y fuese nuevamente hacia arriba. Chicos, un observador alguien este cual lo más sensato en este periodo lo más lo sensato lo ideal en este periodo hubiera sido de que bueno, ya firmamos el contrato Dreyfus salimos de deuda y comenzar a gastar sabiamente los recursos pero no e invertir pero no estamos hablando de nuestro caso del Perú con los con los recursos obtenidos por el contrato Dreyfus con los recursos obtenidos por Dreyfus se inicia la construcción de las principales obras por ejemplo se inicia la construcción del ferrocarril Lima-Loroya que es el ferrocarril la vía ferrea más alta y turística para el mundo actual ¿Ya? Para hacer esta obra ferroviaria se convocó al ingeniero polaco Henry Mays que tienen en imagen a este hombre lo apodaron el pizarro yanqui ¿no? nacido en Polonia vino nacionalizado norteamericano pero vive en el Perú Henry Mays Henry Mays llegó a nuestras tierras a iniciar la construcción de la vía férrea y vaya que lo haría chicos y sí que lo haría aquí en imagen tenemos una fotografía de la época en imagen tenemos una fotografía de la época chicos el ferrocarril central el ferrocarril Los Andes pero no solamente eso Mays también planteó la construcción de un ferrocarril mira mira este ferrocarril quiero que veas este ferrocarril quiero que veas este ferrocarril el ferrocarril cubre la ruta Lima Ancón Chancay Huacho ¿qué te parece? una pregunta ¿ese ferrocarril actualmente existe? Lima Ancón Chancay Huacho ¿existe o no existe actualmente? no así a ver vamos a ver que responde no existe hasta el día chicos si existiera ese ferrocarril si existiera ese ferrocarril el tráfico que tú conoces en la Panamericana Norte no existiría ¿sabes por qué? porque mira este ferrocarril hubiera hecho que Lima se expandiera no hacia el sur sino hacia el norte hacia Ancón Chancay Huacho Lima se hubiera expandido hacia el norte por alguna extraña razón se dejó utilizar este ferrocarril por alguna extraña razón también había ferrocarriles Arequipa Moyendo Salaver Trujillo Arequipa Puno el Perú comenzó a construir grandes ferrocarriles hasta el día de hoy todos consideran que este ferrocarril no debió haberse anulado esta fotografía chicos es de la década es de los años cincuenta es de los años cuarenta o cincuenta ya de hace hace más de setenta años atrás y el lugar no sé si ustedes lo conocen no sé si lo reconocen para los que no lo reconocen chicos los cerros del fondo los cerros del fondo es el cono norte son los cerros aledaños a Comas así es son los cerros que están cerca a Comas el ferrocarril pasaba por ahí y va en dirección a Puente Piedra y acá está esta foto es del ferrocarril Lima-Ancón esta foto está tomada en Ancón es una foto de la época bueno esta foto en sí es posterior a la guerra con Chile unos años después de la guerra con Chile el ferrocarril estaba funcionando hasta el día de hoy muchos analistas declaran que fue una pésima idea haber suspendido el funcionamiento de este ferrocarril era una buena salida Lima se hubiera expandido al norte no al sur como pasó pero bueno las cosas pasan por algo se construyó la aduana y el muelle del Callao se lo modernizó y construyó uno mejor se inaugura el palacio de la exposición de las bellas artes esto está por actualmente por Wilson ustedes seguro lo habrán visto alguna vez se construye el puente de hierro hoy en día puente balta chicos a ver pueden ver a ver chicos se construye el puente balta acá al fondo este es el cerro Santistóbal si lo ven miren todo limpio sin casas hoy en día las casas llegan hasta la parte alta así es este es hacho estos chicos es hacho miren hacho todo este es hacho todo este es hacho esta es una foto de la época es una foto es un pillado más reciente casi inicio del siglo digamos bien ahora viene el detalle chicos ahora viene el problema jóvenes sinceramente ustedes creen que los consigratarios se quedaron los consigratarios se quedaron con los brazos cruzados acaban de expropiarle el guano les acaban de quitar su modo de vida sinceramente los consigratarios se quedan con los brazos cruzados o deciden tomar acción miren los consignatarios ahora ex consignatarios afectados por el contrato dreifus bueno primero trataron de evitar el contrato dreifus trataron de evitarlo trataron de negociar con el estado peruano prometieron dar adelantos al estado peruano es decir los consignatarios se comprometieron a pagar ahora sí puntualmente se comprometieron ahora a pagar puntualmente y dar adelantos al estado peruano esto demuestra que los consignatarios sí podían cumplir sí podían cumplir con sus obligaciones solo que se habían estado pasándose de listos pero el estado peruano ya no creía en ellos así que decidieron seguir con el contrato dreifus esto motivó chicos a que los consignatarios se organizaran y en 1871 fundaran un partido político ya chicos originalmente la institución el grupo se llamó sociedad independencia electoral ese fue el nombre inicial antes de llamarse partido civil se llamó sociedad independencia electoral entonces el grupo nace en 1871 y su nombre inicial es este sociedad independencia electoral sus miembros son conocidos como los civilistas acá tenemos una foto del grupo original fundador los ex consignatarios personajes de sombrero y levita como decía la época ellos habían manejado el guano a su antojo pero ahora que se la cerraba se reúnen se reúnen y buscan revertir la situación algunos muchos de estos se dedicaron al negocio del salitre inmediatamente dejaron de lado el guano y se aventuraron al salitre actividad que les parecía más rentable que el guano y alejado de la intromisión del estado no por mucho porque el siguiente presidente los va a expor pierdo ya ahora este partido que surge en el siglo diecinueve y que en el siglo veinte tuvo gran y en la primera década del siglo veinte tuvo gran importancia era un partido dirigido creado por y para la oligarquía de Lima chicos este grupo estaba dirigido por la oligarquía limeña los oligarcas ellos tendrían el poder aquí su fundador y primer presidente y posterior al primer presidente del Perú fue Manuel Pardo y Lavalle quien gobernaría el Perú entre mil ochocientos setenta y dos y mil ochocientos setenta y seis él sería su primer y el primer presidente del partido civil y luego presidente del país ya que el objetivo del partido civil chicos el objetivo del partido civil era que su líder Manuel Pardo no sea embestido con el cargo de presidencial los integrantes del partido civil tenían un objetivo claro cuando se formó esta agrupación era anular el contrato Dreyfus ese fue su objetivo básico primordial inicial que centró toda su toda su propaganda anular el contrato Dreyfus ellos querían hacer eso claro si lo van a lograr pero nos midieron las consecuencias y eso lo vamos a ver en el gobierno en el primer gobierno civil no medirían las consecuencias chicos ya cuando el partido civil tuvo una notable presencia su presencia fue incrementándose luego de la guerra del pacífico aunque para ser justo al inicio la gente los veía mal ya que fueron los acusados de la derrota fueron los acusados por la derrota esta fotografía chicos son los escombros de Chorrillos luego de la batalla de Chorrillos luego de la batalla de Chorrillos en plena guerra en la guerra del pacífico esta foto es de 1881 1880 perdón 81 de 1881 de 1881 vean como quedó el balneario de Chorrillos después de la batalla ahora el partido civil es pues una agrupación de acaudalados comerciantes ex consignatarios del guano ya agreguemos chicos ya no son consignatarios agreguemos las cosas como son ya no son consignatarios sino son ex consignatarios ya son ex consignatarios son ex consignatarios del guano industriales y hacendados todos estos representan y todo aquel que representase a la burguesía nacional entonces ya sabemos ahora quienes integran el partido civil originalmente quienes lo integran bueno este la idea chicos era este tener el poder no solamente el poder político sino también no solamente tener el poder económico la burguesía no solo quiere siempre poder económico quiere poder político ya y a este grupo se van a integrar muchos este intelectuales sobre todo abogados de la universidad mayor San Marcos periodistas del comercio y del nacional periódicos de la época la fotografía en realidad chicos no corresponde a la época corresponde a mil novecientos tres a mil novecientos cator la época de Leguía en la época en la época de Leguía ahora pero ¿qué es lo que quería el partido civil? ¿qué proponía? punto número uno apoyo a la educación popular que cada ciudadano pudiera realizar un normal este ejercicio de sus derechos a ver otra de sus obras chicos es a ver los civilistas han mostrado un mayor interés en la educación ¿ya? en sí en sí los civilistas muestran un interés en la educación técnica sobre todo en la parte de educación técnica ¿por qué? quieren formar un personal acto para la explotación de recursos naturales ¿ya? y así una mejor en la administración pública ¿ya? eso es lo que se desea con la educación los civilistas se han trazado como meta tener personal mano de obra calificada otro objetivo de los civilistas es lograr el equilibrio de presupuestal del Estado peruano ¿ya? para contrarrestar la política fallida y la fallida política de empréstimos del gobierno anterior es decir los civilistas en realidad chicos odian pedir que el Estado odiaba es un punto bueno ellos no querían endeudarse querían que el Estado peruano dejaran de endeudarse y buscaban recaudar fondos ¿no? vía impuestos vía ¿no? vía impuestos más que todo y mantener un balance entre el presupuesto ¿no? el presupuesto es decir un balance entre ingresos y egresos eso es lo que buscaban los civilistas vamos bueno ahora dentro del programa civilista encontramos la nacionalización del salitre ¿te acuerdas que te dije ¿no? una de las razones por la cual el guano el precio del guano se derrumbó fue porque el salitre había aparecido en escena en escena aparece el salitre y el salitre había sido la competencia los los miembros del partido civil sabían que una vez recuperado el guano tendrían como haberselas como competencia al salitre ¿qué hicieron? bueno buscaban que ahora el salitre sea nacionalizado es decir la explotación del salitre debía caer recaer en manos del estado peruano de esa manera los precios se establecerían crear una especie de monopolio en los dos en los dos fertilizantes más digamos más emblemáticos del siglo XIX el guano y el salitre esa era la idea de los civilistas tener el monopolio de los fertilizantes de finales del siglo XIX con respecto a las fuerzas armadas este chicos con respecto a las fuerzas armadas se llamaba partido civil porque veían con malos ojos a las fuerzas armadas ya que constantemente daban golpes de estado por eso buscaron que las fuerzas armadas sean profesionales y democratización de las fuerzas armadas es decir el poder civil debía estar encima del poder militar dentro de las medidas que buscaron el establecimiento del servicio militar obligatorio nota curiosa pese a que era un partido civil buscaban el establecimiento del servicio militar obligatorio esto para mantener bajo control a la población ya chicos en cuanto a política internacional buscaban alianzas buscaban celebrar alianzas esta sí esta es una caricatura de la esta es una caricatura de la época aunque se dio ya en el gobierno se dio en el gobierno se dio se dio previo previo a la guerra del pacífico previo a la guerra este acá tenemos esta caricatura chicos muestra al nos muestra al gobernar al presidente de Chile a ver un poquito vamos a ver en esta caricatura nos muestra al presidente de Chile tentando a Bolivia una caricatura feminizada de Daza del presidente boliviano y lo está tentando mira con Tagna y Arica y a su lado acá está Prado tomando de la mano a Daza bueno feminizado el Perú Perú Bolivia Chile esta es una caricatura de semanas antes de la guerra del pacífico esta caricatura chicos a ver mirando esta caricatura no sé si entiendes por qué el Perú se metió a la guerra por qué el Perú se mete a la guerra del pacífico cuando pudo haberse echado para atrás a ver ¿quién me puede decir jóvenes por qué razón el Perú se metió a la guerra del pacífico te estoy dando una pista acá te estoy dando una pista dos pistas representa Chile representa Bolivia ¿por qué el Perú se metió a la guerra? ¿ayudar a Bolivia? chicos si ustedes miran bien Chile ¿qué le está ofreciendo a Bolivia? ¿qué es lo que le está ofreciendo Chile a Bolivia? Tacna y Arica así es previo a la guerra del pacífico Chile le ofreció cuando Chile ocupó Antofagasta Chile solo quería el salitre así a ver quiero que entiendan Chile solo quería salitre y el salitre estaba en Tarapacá no en Arica estaba en Tarapacá ¿entienden? y estaba en Antofagasta Bolivia no tiene un acceso al mar no tenía no tuvo nunca un acceso al mar directo hacia Antofagasta ¿por qué? porque Antofagasta era más fácil llegar por Chile así que el gobierno chileno cuando ocupó Antofagasta los consejeros los políticos muchos políticos chilenos opinaron que para evitar una guerra mayor lo ideal sería inmediatamente después de ocupar Antofagasta negociar con Bolivia ofrecerle otra alternativa ¿cómo otra alternativa? miren muchachos ustedes los bolivianos se quedan tranquilitos ya está bien somos los malos ocupamos un mar pero entiendan ustedes no tienen salida por ahí ¿qué tal? si nos apoyan nosotros le declaramos la guerra al Perú o sea Chile ocupamos Tarapacá derrotamos a los peruanos y ustedes en mitad de la guerra se meten y nos ayudan a nosotros y como premio por su apoyo ustedes reciben Tacna y Arica ya que es su salida natural al mar es su salida natural nosotros nos quedamos con Tarapacá nos quedamos con Arica con Trapacá de Antofagasta y ustedes se quedan con Tacna y Arica y todos contentos esta es una caricatura que expresa el temor la razón una de las razones por la cual Perú se mete a la guerra justamente para evitar eso ¿ya chicos? entiende esta regla en política internacional no hay países amigos no existen los países amigos solo existen intereses comunes eso tienes que entender así funciona el mundo ya sigamos ¿qué más querían los civilistas? elecciones presidenciales 1872 a ver muchachos estamos en el año de 1872 y se convocan a elecciones presidenciales candidatos general Rufino Rufino no José Rufino Echenique es candidato oficialista es decir el candidato apoyado por Prado ya es el candidato apoyado por Balta perdón es el candidato de Balta Balta lo ha puesto ahí doctor Manuel Toribio Ureta fiscal supremo liberal la vieja escuela liberal y el nuevo partido Manuel Pardo Lavalle líder del recientemente fundado partido civil chicos ¿quién ganó las elecciones? de los tres gana ¿quién gana chicos? Echenique el doctor Toribio Manuel Toribio o Pardo o Pardo Manuel Pardo gana Pardo muy bien gana Pardo Pardo sale vencedor y se convierte en el primer presidente civil del Perú así es Pardo es el primer presidente civil problema los militares una facción militar no lo aceptó así es una facción militar los coroneles Gutiérrez se negaron a aceptarlo no aceptaban la idea que un civil estuviera al mando y se revelaron acá tenemos a los cuatro hermanos Gutiérrez Tomás Gutiérrez Silvestre Gutiérrez Marceliano Gutiérrez y Marcial Gutiérrez los hermanos Gutiérrez se sacaron en armas a ver no conforme con los resultados un grupo de oficiales se niega a aceptarlos esto conlleva a una insurrección militar que se dio el 22 de agosto de 1872 liderada por los hermanos Gutiérrez Marcelino Marceliano Marcial y Silvestre con todos los cuarteles tomados al día siguiente el ministro Tomás Tomás Gutiérrez quien era ministro de guerra de Balta es proclamado por Marceliano y el batallón Cepita jefe supremo de la república así es muchachos así aquí tenemos chicos Tomás Gutiérrez que fue embestido como presidente del Perú por su hermano Marceliano quien tenía el mando del batallón Cepita pero el mandato de el mandato de Tomás Gutiérrez no duró mucho chicos el mandato de Marcel no Tomás Marceliano no no duraría mucho porque pronto se dieron protestas en las calles la gente salió a protestar hoy el marcio Tomás Marcelo Gutiérrez la gente salió a protestar hubo peleas en la calle hubo una trifulca fuerte imagínate la población se amotinó nadie quería aceptar no queríamos aceptar su golpe de estado probablemente sería fue la primera y única vez en que el pueblo se opuso abiertamente a los militares nunca lo habían hecho ni lo volverían a hacer ni volverían a ponerse abiertamente un gobierno militar no se atreverían fue la primera y última vez que lo hicieron última porque sucede que el partido civil el partido civil nos llevó a la bancarrota por eso es que muchos muchos se arrepintieron ahí pero bueno sucedió en medio de la pelea Balta quien hasta ese momento todavía era presidente del Perú y que había sido tomado prisionero es fusilado fue asesinado un pelotón de fusilamiento se acercó rápidamente y ni siquiera sin ni siquiera con avisar simplemente entraron y le dispararon así a boca de carro le dispararon así murió Balta el asesinato de Balta enfureció más a la población así es Balta el 26 silvestre fue muerto en un tiroteo en la estación por esa razón este Marcelino mandó a asesinar a Balta Marcelino es abatido tras la toma del Real Felipe Tomás es el refugio en el cuartel Santa Catalina pero es capturado por la población y es hinchado los cuerpos de ambos son colgados en la plaza de armas acá tenemos chicos una foto de la época fueron colgados del campanario de la iglesia ambos ambos cuerpos fueron colgados imagínate acá tenemos al presidente aquí tenemos al presidente que fue unos días presidente así terminó chicos esta es una foto tenemos el presidente así terminó su día no no solo fallecieron tres de cuatro fallecieron tres de cuatro chicos uno de ellos terminó peleando en la guerra en el pacífico Tomás Silvestre son colgados en las torres de la catedral ya y al día siguiente los tres cuerpos fueron quemados al día siguiente esto jóvenes es un dibujo de la época que se observa lo que se observa toda la revuelta en Lima se observa todo lo que pasó es un dibujo de la época un acuarelista de la época lo dibujó y permitió que sea publicado solo Marcelino logró escapar el único que logró escapar fue Marcelino hacia de equipa ya todo duró cinco días Marcelino huyó al callao ya luego fue cuando fue luego a ver Marcelino logró escapar luego luego se la capturado llevado al callao pero no sé de problema fue detenido y conducido a Lima donde fue sometido a juicio luego después de ocho meses después de prisión fue liberado una amnistía fue amnistiado no se lo encontró culpable de la muerte de Balta ya chicos este en la guerra peleó participó en la guerra del pacífico peleó en la defensa de Lima peleó al lado de Cáceres digamos que se redimió con la guerra del pacífico murió en el equipo en 1904 el dos de agosto de ese el dos de agosto de mil de mil ochocientos setenta y dos Pardo asumía la presidencia así es y así tenemos el gobierno de Manuel Pardo no es primero el gobierno de Manuel Pardo primer gobierno civilista primer gobierno civil del Perú acá tenemos chicos el primer gobierno civil del Perú ok mucho mejor bueno primer gobierno civil del Perú preside Manuel Pardo mil ochocientos setenta y dos mil ochocientos setenta y seis ¿eh chicos? primer presidente civil tras la represión de la revuelta de los hermanos Gutiérrez Prado debió afrontar la crisis política económica mundial la crisis económica mundial pero antes de continuar con él vamos a disculpen vamos a ver las preguntas vamos a ver las preguntas que nos siguen dejamos de compartir y vayamos directamente a las preguntas muy bien campeón estamos en la pregunta siete a ver tú mismo eres nos falta uno dos tres cuatro preguntas chicos para el Perú era un buen negocio que no pues no debía preocuparse por los incumplimientos de los consignatarios además podía equilibrar su presupuesto logrando no perdón podría equilibrar su presupuesto programar sus gastos y como si esto fuese poco se olvidaba del problema de su deuda con los acreedores ingleses la reacción de los consignatarios nacionales fue violenta quienes basaban su protesta por ser hijos del país sus denuncias tuvieron eco en el poder judicial pero el congreso no pero el congreso luego de encendidos debates aprobó las condiciones del contrato Dreyfus de este modo se pensó orientar el dinero enviado por Dreyfus hacia obras productivas especialmente en la construcción de ferrocarriles que se pensaba era vía segura al progreso de esta forma Balta gastó enormes cantidades de dinero en implementar una política ferroviaria muchas líneas se construyeron otras quedaron a medio ser y las demás solo fueron esbozos en proyectos lo cierto es que al final el dinero de Dreyfus no alcanzó el estado tuvo que volver a recurrir al crédito externo y afrontar el incontrolable déficit presupuestal chicos según el texto anterior el contrato Dreyfus a ver chicos cuál es la respuesta a ver qué marcaría chicos la A la B la C o la D permitido tener dinero para marcar Lima el texto no habla solo de Lima habla de todo el país a ver la C no resolvió no resolvió no no resolvió la respuesta mi estimado si te das cuenta es la letra D fue paliativo nada más solucionó temporalmente ya que el estado peruano volvió a ocurrir en gastos el gran error chicos es de los a ver construir los ferrocarriles no fue en sí no bueno paliativo significa a ver jóvenes paliativo significa algo temporal algo que te va a resolver un problema de manera temporal un paliativo una ayuda ya chicos paliativo una ayuda temporal ejemplo tienes un dolor de dientes te tomas una pastilla para el dolor es un paliativo no te resuelve el problema pero por lo menos evita el dolor ¿me entiendes? eso es un paliativo ya chicos el problema de los ferrocarriles el problema de los ferrocarriles viene a que no llegaron a donde debían llegar se ha investigado por qué no funcionó los ferrocarriles el ferrocarril funcionó en Europa funcionó en Estados Unidos funcionó incluso en México ¿por qué no funcionó en el Perú? la respuesta es simple en estos países el ferrocarril va de un extremo a otro para que un ferrocarril funcione tiene que ir de un extremo al país al otro extremo acá en el Perú queda medio camino en los Andes para que el ferrocarril funcionase tenía que ir por ejemplo desde el Callao hasta Pucalpa y ahí hubiera funcionado el ferrocarril porque iba de costa a la selva el ferrocarril que si funcionó que paralógicamente tenía digamos más proporción de población y más promesa era el de Lima Callao Bancon, Chancay, Huacho ese si hubiera funcionado pero más hubiera funcionado si lo hubieran hecho desde Tumbes hasta Tarapacá cuando se empezó a construir este ferrocarril los ingenieros franceses los franceses que estaban aquí informaron al Estado peruano que lo ideal sería construir un ferrocarril costero que unificase toda la costa desde Tumbes hasta Tarapacá es decir desde el puerto desde la ciudad de Tumbes hasta la ciudad de Tarapacá tocando obviamente el puerto de Iquique aludían que de esta manera el Perú quedaría integrado por lo menos la costa chicos el gobierno de Pardo y posteriormente el gobierno de Balta y posteriormente Pardo se negaron a hacerlo aludían de que no era necesario dado que ya dado que se podía unir al Perú por barco la costa podía ser unida con barco durante la guerra con Chile jóvenes de realmente extrañamos ese ferrocarril imagínate que un ferrocarril se hubiera conectado directamente con Tarapacá o Arica desde Lima hubieran estado partiendo a cada momento la campaña naval no hubiera sido necesaria a cada momento hubieran estado yendo refuerzos y más tropas a defender Tarapacá ya 8 1870 el Congreso Nacional aprobó Dreyfus ya el ministro de Hacienda es chicos aquí es la B 8 A, B, C o D a ver que me responden acá la D muy bien don Nicolás de Pierola 9 el primer gobierno de coronel Balta el primer gobierno de coronel Balta en realidad es el único gobierno que tuvo Balta pero bueno ya veré veo que no pasó la pregunta la política ferroviaria estuvo bajo la dirección de Henry May el propósito que se perseguía con esta política era facilitar la explotación de indios en la Sierra Sur lograr una mejor comunicación facilitar el transporte de productos agrícolas y minerales a la costa promover la participación de los consignatarios chicos recuerden que esto es economía todo es economía chicos la idea era buena la idea es buena la idea de los ferrocarriles fue buena eso que te quede bien claro fue buena la idea la intención fue buena la idea fue buena lo malo fue la proyección el propio Henry May hay un documental hombres de bronce que pueden ver está en internet pueden verlo está en youtube creo May por ejemplo este chicos proponía llegar a la selva cumplir o sea completar el ferrocarril no se lo permitieron incluso hasta el día de hoy en las elecciones pasadas se presentó el proyecto de construir el ferrocarril el gobierno actual incluso ha tomado ese proyecto claro le ha cambiado de nombre pero ha retomado el proyecto de construir los ferrocarriles la razón es muy simple el ferrocarril abarata costos el transporte es más barato el transporte ahí finalizamos con la 10 la 10 la D dice compañera a ver vamos a ver José Balta como nuevo gobernante requirió de una imagen popular que le otorgue el apoyo de la población y ello lo encontró Nicolás de Pierda cuya imagen había destacado por las críticas realizadas a la plutocracia peruana del guano una vez nombrado ministro de hacienda golpeó a dicho grupo social a través de qué jóvenes a ver así es así es un ratito ya ahora sí nuevamente el contrato Dreyfus ya chicos el contrato Dreyfus sirvió para golpear a la oligarquía a los concilatarios fue con Dreyfus y en Pierola fue a través del contrato Dreyfus y en Pierola chicos fue con este fue con Pierola fue con Pierola quien el señor este Nicolás de Pierola logró logró darle un golpe fuerte a los concilatarios ahora te digo algo los concilatarios ahora partido civil no se la perdonaron fácilmente a Pierola no se la perdonaron hicieron todo lo posible para irse en su contra de él Pierola se volvió el enemigo político número uno de los civilistas aunque después de la guerra del pacífico lograron pactar una alianza para tumbarse a Cáceres ¿no? cuando después de la guerra del pacífico pactaron una alianza para tumbarse a Cáceres chicos luego este luego volvieron a romper y se pasaron peleando y se pasaron peleando con el partido civil partido demócrata versus partido civil ya retomamos las diapositivas retomamos la diapositiva chicos nos queda tres minutos tomamos la diapositiva la próxima semana vamos a ver el gobierno de el primer el primer presidente civil del Perú ¿no chicos? esto ya es tema de la próxima semana en sí la diapositiva en sí la diapositiva ya está preparada todo está preparado para ustedes vamos a hablar de Pablo el pardo el civilismo primer presidente civil del Perú ¿ya? ahora un dato mágico que quisiera terminar con el que deseo terminar chicos a ver esto más que todo va para historia universal en historia universal el tema hay un tema que van a tocar que es el crack de 1929 la caída de Wall Street la bolsa de valores de Nueva York pero te cuento Wall Street la crisis de Wall Street la de 1829 perdón la de 1929 la que terminó provocando la gran depresión y que después y que y que desembocó en la segunda guerra mundial no es la primera gran crisis del sistema capitalista la primera gran crisis que se tiene memoria es la depresión de 1873 cuando Inglaterra cuando la bolsa de Londres se derrumbó el colapso de la fábrica del mundo y la crisis que afectó a Inglaterra a Londres chicos se multiplicó y arrastró a muchos países entre ellos al Perú el Perú entró en una profunda crisis económica la de 1870 y no pudo recuperarse la crisis fue tan fuerte jóvenes que el Perú empezó así a dar tumbos comenzó a dar tumbos cosa que para 1878 el país no para 5 años después el Perú estaba en bancarrota pero pero chicos te digo algo esa crisis no solamente afectó a Perú afectó a Bolivia afectó a Chile y jóvenes lamentablemente la única manera de salir airoso de una crisis de esta magnitud es con guerra comprenderás entonces la guerra del pacífico ¿no? comprenderás entonces chicos la guerra del pacífico ¿ya? el vencedor salía de crisis ¿ya chicos? la próxima semana vamos a resolver ese detalle señorita Tueros señorita Tueros bien con estos jóvenes sería todo por hoy ¿ya? con esto sería todo por hoy la diapositiva jóvenes que se va a enviar abarca hasta el gobierno abarca todo el gobierno de Balta y los hermanos Gutiérrez no voy a abarcar Pardo por si acaso no voy a abarcar el gobierno de Pardo que es el tema de la próxima semana ¿ya chicos? bueno fue un gusto jóvenes conmigo será hasta la próxima semana ¿ya chicos? cuídense nos vemos ¿no?